¿Verdad que las inyecciones duelen bastante? La verdad es que a mí me duelen bastante. Hoy vamos a preguntarles a las personas qué les duele más, si cuando le meten inyección o cuando se la sacan. Así que acompáñenme para preguntarles. ¿Qué cree que duela más? ¿Cuándo se la meten o cuando se la sacan? A los 20 años empiezas a duerte todo. Entonces, besito, padre. Igual no me dijeron, les sentí esta pregunta. ¿Tú qué crees que les duele más? ¿Cuándo se las meten o cuando se la sacan? No sé, no soy mujer. ¿Qué cree que duela más? ¿Cuándo se la meten o cuando se la sacan? Cuando se la meten. ¿Cuándo se la meten por qué? No lo sé, porque... ¿Qué pasa? Nada, pero... Lo sé, besito, padre. ¿Te sientes mal? ¿Muela, no? ¿O cómo? Pene de acá. Pues si estamos hablando de una inyección, yo creo que cuando la ponen. Cuando la ponen. Sí. Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Y cuando ponen el líquido. Así es. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas que les duele más? Cuando se la meten, ¿no? ¿Cuándo se la meten por qué? No sé, la... Porque le están penetrando. No se le quitan los pendejos a este guay. ¿Pero de qué me estás hablando? Del enchufe del cargador del celular. ¿Le duele al celular? Yo pienso que tiene sentimientos. ¡Ay, qué lindo! Tenía razón. Soy un pendejo. Sí. Es muy capciosa, ¿no? Demasiada capciosa. No, no, no. No quiero saber ni interpretar eso, pero está terrible, ¿no? El secreto de amor. Secreto. Bueno, la verdad, yo... Bueno, a mí me duele más cuando me la meten, porque cuando te hacen inyecciones, a ti no te duele. ¿Solo crees que solo a las mujeres nos duelen las inyecciones? No, igual a los hombres. Entonces, ¿por qué dices que no eres mujer? No sabía, o sea, igual no me dijeron el doble sentido de esa pregunta. Juana, ¿no le quieres mandar saludos a alguien? Claro que sí, pues a toda nuestra familia allá en Tijuana, San Diego y a todo lindo Mérida que nos recibió con los brazos abiertos muy cálidos. Bueno, amigo, ¿alguien que le quieras mandar saludos? Pues nada, a mi mamá. Mamá, prende la videograbadera porque estoy con Pati Chapo, amor. Saludos a toda la gente del área de fisioterapia y rehabilitación. A todos mis compradores y compañeros del área. Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué crees que duela más cuando se la mete o cuando se la saca? A los 20 años que viajaste a verte todo. Entonces, besito, papá. Besito, papá. Igual no me dijeron el doble sentido de esa pregunta. ¡Voy a pensar! 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 Gracias por ver el video